¿Sabías que antes de unirte a una videollamada de Google Meet puedes utilizar la autocomprobación de la pantalla de espera para ver cómo aparecerás en la reunión y comprobar cómo oirán los demás el sonido? Son muchas las novedades de Google Meet que se han ido implementando a lo largo de las últimas semanas. En este vídeo conocerás las últimas funciones y las mejoras disponibles. Te mostraré cómo añadir fondos personalizados, activar subtítulos durante una sesión, nuevos controles de organizador, crear encuestas y preguntas, crear y organizar grupos de trabajo. Pero antes de nada te voy a mostrar un rincón de arte poco conocido para los usuarios de Google Meet. Habitualmente cuando abrimos Google Meet es con la finalidad de iniciar una videoconferencia o para unirnos a algún evento que tengamos programado. En pocas ocasiones nos fijamos en el enlace que aparece en la parte inferior. ¿Tienes curiosidad por saber qué contiene? Veámoslo. Al pulsar sobre esta opción se nos abre el proyecto Canvas. Se nos muestra la información de los diseñadores de las imágenes creativas que vemos en Google Meet y la narrativa de sus creaciones artísticas. Al pulsar sobre cualquiera de las imágenes aparece una descripción. Podrás descargarte la imagen que más te guste para usarla como fondo en tus eventos de Meet. Pulsando sobre ellas también accederás a las colecciones de los diferentes autores con sus correspondientes biografías artísticas y descripciones de sus diseños. Disfruta, aprende y elige la que más te guste. Vayamos ahora a la finalidad de este vídeo. Mostrar las nuevas funcionalidades de Google Meet. Para ello, inicia o únete a una reunión. Empezamos por personalizar el fondo. Pulsa en el menú de Más opciones. Una vez que se han desplegado, accede a cambiar el fondo. Podrás usar un fondo algo difuminado. Un fondo muy difuminado. Elegir un fondo artístico de los que se ofrecen. O elegir un fondo creado por ti. ¿Cómo activar subtítulos? Verás, en el menú de opciones elige Activar subtítulos. Selecciona el idioma de los participantes y los subtítulos se mostrarán en ese idioma. Actualmente están disponibles alemán, español, francés, inglés y portugués por el momento. Pulsa en Aplicar. De esta forma es como aparecerán los subtítulos. ¿Estás en una reunión y quieres intervenir? Usa la opción de levantar la mano. Veamos todos los nuevos controles del organizador. Para acceder a Más detalles, pulsa en la opción de Participantes. Aparecerán todos los detalles de la reunión. Estos controles incluyen Posibilidad de silenciar a todos los participantes. Añadir personas a una reunión con solo añadir su correo o efectuando una llamada. Controles del organizador, como permitir que otros compartan pantalla o se envíen entre ellos mensajes en el chat. Para Más ajustes, selecciona Ver todos los ajustes del organizador. Desde este menú accederás a la configuración de audio y vídeo y a los controles del organizador. Si dispones de una cuenta Google Workspace Educación Plus, entre otras muchas opciones adicionales, podrás crear encuestas y sesiones de preguntas y respuestas y sesiones separadas para el trabajo por grupos. Elige esta opción. Se despliega un novedoso menú de opciones. Vamos a ver cada una de ellas. Lanza una encuesta rápidamente a la audiencia. Formula la pregunta y opciones de respuestas. Dale a los usuarios una forma sencilla de hacer preguntas. Lanza una pregunta para obtener más información o permite a los usuarios que las hagan y todos puedan ver y oír sus respuestas. Podrás ver todas las preguntas de una forma organizada. Creando grupos de trabajo podrás dividir a los participantes en debates de grupo más pequeños. Es genial porque se abre todo un mundo de posibilidades. Crea tantas salas como desees. Si necesitas 50 salas podrás crearlas. Establece la finalización de los grupos pasado un determinado tiempo. Distribuye aleatoriamente a los participantes. O bien organiza cada grupo o sala de trabajo escribiendo o arrastrando un nombre. Cuando lo desees, abre los grupos. Como organizador podrás unirte a cada una de las salas de trabajo o pasar por todas ellas. Cuando decidas cerrar los grupos se notificará a todos los participantes. Google anuncia todavía más novedades que se irán implementando progresivamente. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Suscríbete al canal y toca la campana para no perderte ninguna de las publicaciones y novedades que iremos publicando. Y a partir de ahora disfruta de las novedades en tus videoconferencias sin estresarte demasiado. Y ya sabes, en todo momento innova y comparte. Un cordial saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!